bienvenidos amigos y amigas como están el día de hoy analizaremos la trayectoria y cuánto gana el youtuber farfadox un youtuber argentino que se dedica a la temática del gaming y en especial al servidor multijugador privado e inspirado en minecraft de élite craft así que vamos a ver la evolución de su canal y sus canales ya que cuenta con tres canales además también tiene un canal de tweets que estaremos viendo primero os recomiendo que os suscribáis a su canal y a mi canal para apoyarnos y pues aumentar nuestra comunidad al igual que si os dejáis un buen like en este vídeo y un comentario pues me ayudan muchísimo y os lo agradecería así que vamos a ver un poco la trayectoria de este youtuber que cuenta con 2 millones 150 mil suscriptores y tenemos el último vídeo subido hace dos semanas me hicieron pija en el anárquico con 1.1 millones de visitas podemos ver que la mayoría de vídeos logran más de un millón de visitas tenemos este de aquí yo versus 100 inteligencias artificiales avanzadas con 1.6 millones este otro con 2.1 millones 1.2 millones muy buenas visitas así que le deseo muchísimo éxito y si ves este vídeo amigo pues te recomendaría que pusieras la opción de unirse como miembro del canal que yo creo que muchos estarían dispuestos a apoyarte y vamos a ver cuando empezó este youtuber los primeros vídeos de farfadox y tenemos que empezó su canal hace más de ocho años subió este vídeo luego estuvo pues un año parado hasta que subió el siguiente mucho tiempo lleva detrás subiendo pues la mayoría de vídeos han sido de minecraft no era buena y vamos a ver los vídeos más populares los que más visitas le han generado y tenemos hago un país en minecraft con 6 millones de visitas scp es maravilloso con 5.8 millones raideando un server anárquico solo con 5.6 y varios vídeos que superan el millón de visitas muchísimos vídeos así que estendrá generando unas buenas ganancias luego veremos sus estadísticas antes quiero mostrar todos sus canales tenemos farfadox bebo que cuenta con 317 mil suscriptores y tiene uno más para apoyarle y tenemos vamos a ver los vídeos más recientes tenemos este subido hace 10 días abriendo cajas con los pibes con 98 mil visitas este de aquí con 235 mil un promedio de más de 200 mil visitas por vídeo exceptuando pues este de aquí según la temática pues se viraliza más y vamos a ver cuando empezó su canal secundario farfadox bebo vemos que lo empezó este año hace nueve más meses especial 10 suscriptores con 575 mil visitas y vídeos pues muy random todo tipo de contenido y vayamos a ver su otro canal container de farfadox con 44 mil visitas que podemos ver pues que no lo ha actualizado desde hace cuatro años podéis saber los que ya me sigues de hace tiempo pues cuesta mucho mantener varios canales lo hemos visto muchos youtubers que la mayoría pues han abierto otros canales pero luego terminan centrándose pues en el que más le funciona en el principal o se centran en dos ya que tener varios canales es muchísimo trabajo así que pasemos a ver ahora antes de ir a las estadísticas su canal de twitch farfadox bebo que cuenta con 902 mil seguidores y tenemos aquí las estadísticas de twitch vamos al gráfico mensual en los últimos 30 días ha streameado 75 horas con un promedio de 6.100 visitantes y un total ganado de 55 mil nuevos seguidores en los últimos 30 días así que vamos a ver los suscriptores activos que tiene en la actualidad y podemos ver que son 1.569 que serían aproximadamente unos 3 mil dólares de ganancias o sea cuánto gana farfadox en twitch unos 3 mil dólares aproximadamente y ahora sí pasemos a ver sus estadísticas tenemos el canal principal con 283 vídeos subidos 2 millones 150 mil suscriptores y al largo de estos años ha generado un total de 315 millones de visitas se encuentra en el ranking número 88 de youtubers argentinos y en los últimos 30 días ha aumentado un montón sus visitas un 52% generando 10 millones 966 mil según social ley le estaría generando entre 2.500 y 39 mil 900 dólares de ganancias sabéis que estos son datos públicos y el fin del vídeo es formar entretener y motivaros a empezar vuestro propio canal de youtube pasemos a ver su gráfico histórico un promedio diario de 365 mil visitas y 1660 suscriptores diarios tenemos aquí este pico que fue en junio de 2020 que logró 12 millones 158 mil visitas aquí pues borró algún vídeo menos 2 millones y ahora se está manteniendo entre los 7 millones y los 9 millones de visitas así que está fenomenal amigos vamos a apoyarle para que haga pues nuevo record este mes que pinta muy bien está a punto de alcanzar las 11 millones de visitas y que superará pues los últimos cinco meses le deseo muchísimo éxito y vamos a ver cuánto gana farfadox en youtube con su canal principal con 10 millones 966 mil visitas lo dividiremos entre mil para saber el cpm entre dos ya que no todas las visitas se monetizan y lo multiplicaremos por un cpm promedio de 1.2 dólares que podría ser incluso algo menos porque estamos hablando de temática de minijuegos de hay de gameplays y estaría generando aproximadamente seis mil quinientos setenta y nueve dólares de ganancias no son ingresos brutos hay que descontar todo tipo de impuestos cuotas tasas gastos que le conlleve realizar los vídeos y tiene un editor un equipo de trabajo así que esto sería ingresos en bruto y vayamos ahora a ver su canal secundario farfadox bebo en el cual tan sólo cuenta con 31 vídeos y ha generado 14 millones 737 mil visitas tiene un total de 317 mil suscriptores al día de hoy y podemos ver que a pesar de que no tienen muchos vídeos está generando muy buenas visitas en los últimos 30 días ha generado un millón quinientas cuarenta y dos mil visitas esto es un social blech serían entre 351 y 5 mil 600 dólares 19 mil nuevos suscriptores en los últimos 30 días y vamos a ver su gráfico histórico del canal secundario podemos ver un promedio diario de 51 mil 399 visitas y 634 suscriptores diarios y tenemos aquí el gráfico histórico que como hemos comprobado tan sólo tienen nueve meses este canal así que le queda mucho para crecer y tenemos el mejor mes en octubre de 2021 con 2 millones 319 mil visitas y este mes de enero pues ha bajado bastante generando un millón trescientos cincuenta y dos mil así que vamos a ver cuánto gana farfadox bebo en youtube al mes el canal secundario vayamos a la calculadora y anotamos el millón quinientas cuarenta y dos mil visitas dividimos entre mil para saber el cpm entre dos ya que no todas las visitas se monetizan y lo multiplicaremos por un cpm similar 1.2 dólares cada mil visitas y estaría generando aproximadamente 925 dólares con su canal secundario que sumado a los seis mil quinientos del canal principal serían siete mil quinientos cuatro dólares esto es aproximado ya que podría ser amigos que cobras en menos los youtubers de gameplays en argentina ya que he visto pues un cpm bastante reducido en algunos de los youtubers así que podría ser pues incluso menos unos cinco mil dólares seis mil dólares esto es un aproximado para que os hagáis una idea de cuánto genera un canal de gaming en argentina teniendo en cuenta que parte de su audiencia la mayoría es argentino así que espero que os haya gustado el análisis de farfadox le quería mandar un saludo a elías vázquez me ha recomendado que analice este youtuber en el vídeo de cica tops así que muchas gracias a todos por el apoyo bienvenidos a los nuevos espero que disfruten del contenido y nos vemos en el próximo análisis